La presencia militar y la presencia policial lo que ha hecho y lo que hemos evidenciado es una reducción en el número de homicidios por lo que tiene que ver con atracos, con riñas, con situaciones callejeras del día a día. Pero el actuar de la parte militar con la policía y la presencia en los barrios en ningún momento te va a hacer tan contundente con lo que es el tema del sicariato, que eso ya obedece a bandas criminales y a estructuras organizadas que ya es de un actuar y de una inteligencia superior. El 80% de los homicidios ocurren por temas de sicariato. Estos eventos de sicariato no tienen nada que ver con la militarización ni con el actuar diario policivo. Si bien es cierto, en la presencia que hay policía, pues estas personas se mitiga un poco este tipo de actos, pero estas personas que van como bandas a hacer ajustes de cuentas, matan al que van a matar, esté aquí en Cartagena, esté en Cali, esté en Medellín o esté en Bogotá, porque es una orden. Y son ajustes de cuentas de bandas. Estos son más actuares desde el punto de vista de Sijín y de Sipol, que son inteligencia de la policía, donde ellos pueden desmantelar este tipo de eventos.